Y esta milonga es milonga y es de tierra del yerbal Me la contaron las grotas y las piedras de afilar El rumor del romerillo y el viento en el mar o tal Y la mirada aricona del animal montará Me parece que la oigo en un rosillo pasar Y el jinete va chiflando y ese limpio va a nadar La poderla, salamanca, caminos del barromín Ay, si la tierra está sola al salir a lo de Gullín ¡Qué lindo suena esa teca, maestro Diego! ¡Qué esa! Y en el cerro colorado la chifla del viento al pasar Y la nieve de ojo abierto la escucha de tronchirical En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural A ver cómo suena esa palita, a ver ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Juego! Y en ella y toda la gente Y en el modo de prociar En el mate que se brinda No se la oye pero está Y allá lo ve al mirar Y bien cerquita lo diré Con acordeón a la guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana que me falo con chile Y me la traje contigo Y no las voy a devolver Y no las voy a devolver Y no las voy a devolver Chau, 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 gente Muchísimas gracias por su atención Muy amables Gracias a todos por estar Gracias a Mario, gracias a Matías Gracias a Wilson por el sonido Patito, gracias a todos Fuerte el aplauso, muchas gracias